¿Qué es el problema de paro juvenil? Bueno, los jóvenes, ¿no? Estamos en un momento en el cual el problema de paro juvenil está en primera plana de todas las noticias, no solo en España, sino en todos los países del mundo. Cada vez que hay una crisis, los más afectados son los jóvenes. En nuestro país, evidentemente, la situación es bastante más preocupante aún. Se ha superado de nuevo, porque es la tercera vez en menos de 30 años, en los cuales nos acercamos a la barrera del 50%. La mitad de los jóvenes de menos de 24 años están en una situación de desempleo. Y eso es muy preocupante. Es una situación bastante excepcional en el panorama europeo. Estamos justo por debajo de Macedonia. Ningún país europeo tiene tanto paro juvenil. Es una gran preocupación. Si miramos la diferencia que hay entre el paro juvenil y el adulto, que es otra medida que suelo utilizar en España, la relación sería de dos, dos coma algo. Es decir, el paro juvenil doblaría el paro de los adultos. Pero si uno compara con otros países, diría que igual el problema no es tan preocupante, porque en Suecia, por ejemplo, la relación es de cuatro. Es decir, para un juvenil en Suecia es cuatro veces el paro de los adultos. En España solo dos. Entonces, diríamos que simplemente es un problema de paro que afecta a todo el mundo, y más a los jóvenes, como en todas partes del mundo, pero no deberíamos fijarnos tanto en los jóvenes. Y sin embargo, esta interpretación no debería ser la correcta. ¿Dónde está el problema realmente? El problema está en que los problemas que tenemos cuando somos jóvenes, cuando nos incorporamos al mercado de trabajo, luego se arrastra a lo largo de la vida laboral. Y un país con tantos problemas de empleo juvenil, pues tiene un efecto luego a lo largo de la vida adulta. Y uno podría decir que, que si pudiéramos al menos resolver los problemas de paro juvenil, pues la tasa de paro agregada, lo que incorpora también a los adultos, pues sería menor. Esto sería una primera respuesta, por qué nos tiene que preocupar el paro juvenil, más quizás que el paro de los adultos, el paro de generales avanzadas.